Y aquí venimos a presentar la enmienda a la totalidad, contexto alternativo a las subidas fiscales, a la tercera subida fiscal consecutiva de este gobierno. Hoy vemos cómo se ha defendido, o por lo menos se ha disculpado de esta tercera subida fiscal, la ha calificado como secuela, es decir, lo que queda de la enfermedad o del traumatismo, que dice es la secuela de la reforma del año pasado. Bueno, a partir de aquí esto es la ocasión para optar entre dos modelos, dos alternativas, dos caminos a seguir. Ahora ya sabemos lo que el cuatripartito da de sí. Dos años y medio, tres subidas de impuestos. ¿Qué han afectado? A familias con hijos, a trabajadores, a clase media, a empresarios, a patrimonio, a herencias, a ahorros, a fondos de pensiones, a emprendedores, a gente con hipoteca para su vivienda, a gente que alquila su vivienda o a gente que vive de alquiler. Esos son los afectados por sus subidas fiscales. Y además, como acabamos de ver, es una política que nadie asume, porque en realidad no existe política fiscal en el cuatripartito. No obedece a ninguna directriz, no hay rumbo. Es el agregado de una serie de discusiones y arreglos entre los cuatro grupos y ni los cuatro a la vez, ni cada uno por su lado lo defiende. Por ello, es la ocasión, decía, para contrastar dos modelos. El modelo de unión del pueblo navarro que proponemos aquí, que es administrar el sistema fiscal propio de Navarra en favor del crecimiento económico, en favor de la prosperidad de los ciudadanos, en favor de que la comunidad foral recupere la pujanza que tuvo en esos años que dicen ustedes que no tuvo. Y para que la comunidad foral, para que Navarra vuelva a ser una tierra de oportunidades para todos. El modelo del cuatripartito, de Bildu, de Geroa, de Podemos, de Izquierda Unida, ya lo conocemos. Un año tras otro han ido adulterando el sistema fiscal propio de Navarra para usarlo contra la ciudadanía, contra las empresas, contra el progreso de Navarra en suma. Y además lo han hecho todo de una forma alocada, sin pies ni cabeza, como vamos a ver. Y con el único fin, como se ha dicho aquí, de perseguir una mayor y mayor recaudación que nunca llega, o por lo menos nunca llega en la medida en que ustedes la preven. Unión del pueblo Navarra en IRPF propone elevar hasta 14.000 euros la obligación de presentar declaración para favorecer a las rentas más bajas. Recuperar la escala de gravamen del año 2015 y rebajarla para las rentas inferiores. Recuperar el sistema de reducciones en base que beneficia a las familias con hijos, a las que ustedes persisten en castigar un año tras otro. En vivienda proponemos incentivar con deducción a aquellas personas que optan por el alquiler para vivir en ella. El cuatripartito, por contra, propone castigar a aquellas personas que deciden alquilar su segunda vivienda. Y repentinamente les suprime una reducción que les va a suponer una disminución inesperada de los ingresos de las rentas de alquiler, en muchos casos superior al 50%. En el impuesto de patrimonio, Unión del pueblo Navarro propone eliminar el conocido del impuesto a la empresa familiar. Sí existe la empresa familiar, aunque no esté contemplada como tal categoría. Tampoco se contempla la categoría de ricos, pero existe la empresa familiar. Hay una asociación de 128 empresas familiares de Navarra que están aquí, que apuestan por esa tierra. Desde pequeños comercios o grandes comercios hasta otras factorías de mayor envergadura. Y nosotros proponemos que se suprima ese conocido como impuesto a la empresa familiar. Que es un impuesto que ustedes se empeñan en mantener y que es único en Europa. Único en Europa. En relación a los fondos de pensiones proponemos algo tan simple, tan equitativo, tan justo, como que una persona que se esfuerza en ahorrar para reforzar su pensión de jubilación, no esté castigada por el hecho de vivir, trabajar y tributar en Navarra. Al contrario de lo que proponen ustedes. En relación a la empresa Navarra, Unión del pueblo Navarro propone establecer un tipo único rebajado que ofrezca competitividad, confianza y seguridad jurídica. Y una serie de incentivos que estimulen alcanzar el principal desafío en estos momentos de la empresa Navarra. Aumentar de tamaño su crecimiento. Por contra, ustedes proponen penalizar a la empresa Navarra con el tipo más alto de toda España. El tipo más alto de toda España. Y además le recortan la exención por reinversión, le suben la tributación mínima y además también le recortan la compensación de bases negativas de años anteriores. También la empresa Navarra, gracias a su gestión, es la peor tratada fiscalmente de España. Le imponen el tipo más alto, el 28%. Pero es que además lo hacen justo cuando los vecinos del País Vasco acaban de acordar reducir ese impuesto al 24% o al 20% en algunos casos. El tipo. Con lo cual, en determinados casos, una empresa va a tener una diferencia de hasta 8 puntos a su favor si elige el País Vasco en lugar de Navarra. 8 puntos porcentuales de rebaja en el impuesto de todas las empresas o empresarios que deseen trasladarse de Navarra al País Vasco. 8 puntos de rebaja fiscal si esa empresa desea instalarse en el País Vasco en lugar de Navarra. Enhorabuena, señora Yerdi, como consejero de Desarrollo Económico del País Vasco, no tiene precio. Ha conseguido que el tren avance a toda velocidad por Euskadi y se retrase en Navarra. Y que la empresa Navarra tenga mucho mejor reclamo fiscal en el País Vasco que en Navarra. Cualquier día le pueden dar la medalla de oro, pero la de ajuria en ella. Creemos que el autogobierno de Navarra no había podido llegar a menos con esta serie de utilización del sistema fiscal. No puede llegar a menos. Se envuelven en palabras huecas. Se regalan calificativos un tanto fatuos, pomposos. Justicia fiscal, equidad, reequilibrio, vamos en la buena dirección, dicen ustedes de ustedes mismos. Oiga, si son tan buenas estas subidas de impuestos, si son tan necesarias, ¿por qué no las aprueban en el País Vasco? Porque tienen mayoría aquí, pero también allí. Si sumamos los votos del PNV y los agregamos con los de Bildu y los sumemos con los de Podemos, en el Parlamento Vasco suman 57, un 76%, si no están mal los cálculos, del Parlamento Vasco. Si tan buena es la reforma fiscal de Navarra, llévenla allí, llévenla allí. Tienen votos de sobra. O es que no valen los mismos argumentos aquí que allí. Porque aquí se embriagan en calificativos para adornar sus subidas de impuestos. Aunque vayan en la dirección contraria a los demás territorios y administraciones. Son todos los demás administradores de otras comunidades necios, antisociales. Están todos equivocados menos nosotros. Son todos insolidarios, solo nosotros somos solidarios. Son insolidarios los representantes vascos, los riojanos, todos, excepto nosotros. No puede ser que estén equivocados todos menos nosotros. Decíamos que ustedes aprueban unas subidas fiscales con torpeza y luego las defienden con soberbia. Y para demostrarlo, lo más claro, por ejemplo, es como ustedes han propuesto arrebatar la deducción por vivienda que disfrutan hoy todas las personas que tienen una hipoteca para su vivienda. Un derecho adquirido que ustedes amenazan con despojárselo en el 2022. Aunque los créditos estén firmados para 30 años y como si todas las personas que tienen una hipoteca para su vivienda fueran ricos. ¿Cuál es la recaudación de esta, vamos a decir, ocurrencia? ¿Para el año que viene? Cero. ¿Y para el siguiente? Cero. Claro, después de aprobar el gobierno en pleno esta medida, se han dado cuenta de que además de significar un atropello, además es absurda, además es improductiva. Y anuncian de aquellas maneras, porque todavía no lo han corregido, que dan marcha atrás a los pocos días de aprobarla. ¿Ven cómo estas subidas de impuestos están hechas con una torpeza absoluta? En sucesiones. Prácticamente ninguno de nosotros, ni probablemente ninguna de la gran mayoría de ciudadanos, tengamos la posibilidad de recibir una herencia de una gran fortuna, de cantidades importantísimas. Sin embargo, la única posibilidad como navarros de beneficiarnos de una gran herencia, ¿cuál es? Pues que los impuestos de esa gran herencia vengan a Navarra, vengan a financiar la sanidad, la educación o las prestaciones sociales. Pues bien, también eso se lo van a cargar. Porque las grandes herencias pagarán en Navarra casi, casi 20 veces más que en el País Vasco. En Euskadi, el 1,5% como máximo y aquí el 16%, con lo cual, el que pueda, se irá. Y Navarra perderá esos ingresos o esos impuestos, los perderá la sanidad, la educación navarra o las prestaciones sociales. Otra torpeza, otra torpeza. Y decía que tiran de soberbia para defender las subidas de impuestos. Primera muestra de soberbia. Desprecian a todo, a todo el que le advierte que están en una ruta equivocada. Descalifican los informes independientes que nos sitúan como la peor fiscalidad del país, porque hay informes independientes y ustedes tan solo se ocupan de descalificarlos. Desprecian a las asociaciones de empresarios, de comerciantes, si alertan de la preocupante deriva. Ignoran a los contribuyentes cuando claman sorprendidos a las puertas de las oficinas de hacienda por el dinero que injustamente entienden que se les ha recaudado de más. Y otra muestra de soberbia. Sí, hablábamos de falacias. Ustedes recurren a falsedades e infundios para descalificar toda crítica racional a su política. Repiten, lo decía certeramente el parlamentario socialista señor Garmendia, repiten como los niños de San Ildefonso, muletillas huérfanas de argumentos, que luego resultan ser falsas. Por ejemplo, la reforma de UPN, Partido Socialista y Partido Popular hizo descender la recaudación. Falso, falso. Por dos motivos. En su propio cuadro de mando del año 2015, certificaban ustedes que al año siguiente de esa reforma la recaudación aumentó en 191 millones. Y segundo motivo. La Cámara de Contos, en su informe sobre las cuentas año de 2015, concluyó que ese año la recaudación líquida aumentó un 6,4 respecto al año anterior. Dicen ustedes, Navarra, nadie se va de Navarra. No hay deslocalización de patrimonios ni pérdida de recaudación por las subidas de impuestos. Es falso y ustedes lo saben. Saben que se están deslocalizando patrimonios. Lo saben. Saben que se están deslocalizando empresarios que trasladan sus rentas, sus patrimonios a otras comunidades. Y todos los navarros perdemos esa recaudación que hasta ahora servía para costear los servicios. Claro que lo saben. Sus subidas fiscales están restando dinero que se va afuera y que ya no viene a las arcas forales. Tienen los datos. Tienen los datos de que es así. Aunque los oculten, aunque los nieguen, tienen datos de pérdida de recaudación. Y nos consta que a ustedes también les explican lo mismo que nos explican a todos. Que se van, que se rinden, que dejan de apostar por esta tierra. Lo sabe usted, consejero. Lo sabe usted, presidenta. Otra falacia es que dicen, ustedes, nosotros subimos los impuestos porque de esta manera recaudamos más y más. A más subida de impuestos, más recaudación. Solo hay que mirar a la recaudación líquida del año 2017, según sus datos nuevamente, cómo tras las subidas de impuestos la recaudación efectivamente aumentó un 9,03. Mientras que eso mismo, la recaudación líquida, en el año 2017, en el País Vasco, según los datos del País Vasco, con impuestos más bajos, la recaudación aumentó un 9,7. Otra falsedad, dicen, subimos impuestos debido a la deuda de la herencia recibida. Eso es falso. Eso es falso también. Otros dos motivos. En palabras textuales del informe de la deuda de la Cámara de Contos, la deuda navarra creció en el periodo 2000 a 2015 por debajo de la media de las comunidades que no han subido impuestos y que no se han apoyado en esa deuda para subir, subir, subir y los impuestos. Por debajo de la media de las comunidades. Y segundo motivo. Navarra entró en la crisis siendo la quinta comunidad más endeudada. Y en 2015 había ya 11 comunidades con mayor nivel de deuda. Y tampoco han tenido que subir impuestos. Es falso que no nos quede otro remedio que subir impuestos por la deuda. Porque otros, lógicamente, también recaudan más y no suben los impuestos. Y tienen más deuda que nosotros. Pero es que además ustedes, en pleno crecimiento, no han disminuido la deuda, ¿no? La han aumentado. La están aumentando. La han aumentado en 445 millones en dos años. Esa va a ser la herencia que están generando. Y no la han aumentado más. Porque no les dejan. Porque hay una ley que eso lo impide. Porque bien se quejan, bien se quejan de que no se puedan endeudar más. Otra falacia. Sus propuestas de bajada de impuestos, las nuestras, las de la oposición, conllevarían un descenso de recaudación. El otro día la presidenta dijo, la propuesta esta del UPN cuesta 100 millones. Hoy ha venido el consejero y ha dicho, 300 millones. Seguro que algún portavoz la eleva a lo largo de la mañana a mil, si quiere. Con el mismo rigor. Sin ni un dato. A mí me han dicho que esto cuesta 100, 200 o 300. Y con eso se apoyan el argumento. Miren, saben, saben que todos los informes sobre hipótesis de cálculo de mayores o menores ingresos nunca aciertan, porque son estáticos. Si lo dijo el consejero en la rueda de prensa. No se tienen en cuenta las decisiones que tomen los contribuyentes. Las reformas fiscales son las decisiones de la administración. Pero en función de esas decisiones, los contribuyentes toman decisiones. Es decir, se van. Por ejemplo, en enero de 2016, con su primera subida de renta, retuvieron a la gente 57 millones más. Aumentaron las retenciones. Esos 57 millones descendió el poder adquisitivo de la clase media y esos 57 millones no fueron al consumo que habrían generado IVA o habrían generado IRPF. Eso no lo contemplan sus informes. En definitiva, creo que quedan desmontados estos argumentos con sus sectarias subidas de tributos. Creemos que están haciendo un daño irreparable a la economía de la comunidad foral y por tanto a su futuro, al futuro de mucha gente que aspira a trabajar, a progresar y a desarrollar sus proyectos profesionales y emprendedores en esta tierra. Dos años, tres subidas de impuestos han conseguido que los navarros tengamos el peor sistema fiscal de España. Causábamos admiración y cierta envidia y ahora provocamos temor, inseguridad e incertidumbre. Por mucho que se empeñen en fabricar desmentidos, que luego resultan no serlo. Por mucho que se empeñen... Señor Sánchez Munez, se le ha acabado su turno hace un minuto. ...que padecen empresarios, los comerciantes, los profesionales y hasta los ciudadanos de a pie. A quienes ustedes tachan de alarmistas cuando se lamentan ante las oficinas, Navarra ha perdido pujanza y ha perdido posibilidad de competir. Así que, por lo que más quieran, recapaciten, corrijan esta deriva a la que están conduciendo a los ciudadanos y a la comunidad foral. Recapaciten y resuelvan sus disputas internas con otra cosa que no sea el dinero de los contribuyentes navarros. No zangen sus discordias a costa del presente y el futuro de todos. Muchas gracias. Se decía... le corregía el portavoz de Bildu al consejero. Usted no diga que estas son las secuelas de su anterior reforma. Creo que se ha equivocado. Querrá decir y juela. Pues no cuela. No cuela. Quería decir lo que quería decir. Porque además, me imagino que querrá decir, o le habrá traicionado el subconsciente para decir lo que decía el portavoz de Gueroabay al día siguiente. Que era... no era la defensa enfervorecida de una reforma fiscal. Era más la defensa de un reo ante un tribunal. Cuando dijo, se me ha ido la mano. Se nos ha ido la mano, señoría. No queríamos apretar tanto. Queríamos darle un susto y se nos ha aflixiado. Eso es la defensa que hizo el portavoz... la primera defensa que hizo el portavoz de Gueroabay de esta reforma fiscal. No es la defensa de alguien que cree en la política que está aplicando. Podemos, pues, ha hecho gala... ha hecho honor a lo que efectivamente dijo. En su día dijimos que era un disparate lo que había presentado. Y es tan disparate que hoy no lo vemos reflejado. Dijo, vamos a quitar las deducciones. Dijo, no, no, que nos han convencido. Ha desaparecido. Incluso cuando dicen, ya hemos rectificado. Ya no hay que corregir nada sobre la supresión repentina de las deducciones a vivienda en el año 2022. A todos los que tengan hipoteca. Ya hemos rectificado. Pues si no hay que corregir nada, ¿qué pasa? Que no van a presentar enmienda para corregir eso. Porque está publicado, ¿eh? Está publicado y enviado al Parlamento por mucho que usted diga. Se supone que presentarán una enmienda. Nosotros sí la vamos a presentar porque nos parece un disparate. Pero, por lo que hemos leído, pensamos que ustedes también. La única, la principal crítica que se hace es que cuesta. Y que incluso se ha dicho es que no ha, ustedes no han cifrado cuánto cuesta su reforma, su propuesta alternativa. Pues mire, podríamos haberle contestado. Pues es verdad. Hemos ido a la cafetería y nos han convencido de que nuestra reforma va a conllevar 500 millones más de recaudación. Con el mismo rigor, con exactamente el mismo rigor que ustedes dicen que esto cuesta 300 millones. Porque ese rigor era otro hace una semana cuando la presidenta dijo que costaba 100. En una semana ha subido 200. En una semana. Y ahora dice el portavoz de Izquierdonía, y para la comisión, seguro que para la comisión aún sube más. Estaremos en 500. Con lo cual, señor Araiz, creo que ha sido usted el que ha dicho, digan, digan, ¿de dónde van a quitar esos 300 millones? Pues no se lo voy a decir porque ustedes manejan el cuento de la lechera y es la prueba diabólica. Si yo ahora le dijera, asumiera su planteamiento de que esto cuesta, porque sí, 300 millones, pues la semana siguiente lo subiría a 1.000. Y entonces me diría, diga, diga, esos otros 700. Hombre, pues yo creo que esto requiere algo más de rigor. Y lo cierto es que ninguno de estos estudios de hipótesis luego se ha confirmado. No, porque la realidad, la realidad es que la recaudación, como dicen estos gráficos, sigue al crecimiento. Aquí vemos como, por ejemplo, en el año 2007, el récord de recaudación de la hacienda foral. Pues efectivamente era cuando estaba el PIB más alto. Y luego ha ido bajando por la crisis y se han ido subiendo los tipos. Incluso en época de UPN se han subido los impuestos. Pero no ha subido la recaudación en la misma medida. La recaudación seguía cayendo. Porque la recaudación sigue al crecimiento. Y cuando estamos en crecimiento lo que corresponde es animar ese crecimiento. Se nos dice, ustedes ahora quieren ser como el País Vasco. Hombre, pues no. Creo que quieren ser más ustedes. De hecho, bien podría haber aprovechado la presidenta en esas de sus múltiples reuniones con Urcullu para que la televisión pública de Navarra sea la ETV, para los mediadores de ETA, ayudarles al teatrillo que montaron, para la Euroregión. Bien podía haber hablado también un poco de impuestos. De impuestos. Dices, no nos vamos a hacer, como usted decía el otro día, como Madrid, que hace dumping fiscal. No nos vamos a hacer esa competencia inútil. Pues nos hubiera gustado. Y sí es cierto, sí es cierto. El gobierno vasco obtuvo el otro día la aprobación de la revisión del concierto y esperemos que pronto se actualice la aportación de Navarra. Seguro parece ser que va a ser mejor, que van a salir más favorecidos los del País Vasco que Navarra. Parece ser. Pero es que al día siguiente han bajado los impuestos. Y aquí vamos a tener la desgracia de que al día siguiente no van a bajar los impuestos, van a subir. Van a subir. Van a subir. Y cuando se nos dice, pues es que a ustedes les parece muy bien que los impuestos... Están administrando mejor el sistema fiscal. Por desgracia, están administrando mejor, no sé si bien o excelentemente bien, pero mejor que nosotros porque no lo estamos haciendo. Y lo que queríamos hacer ver es que, por ejemplo, el señor Ayerdi, presidente del PNV hasta hace poco, el PNV en el País Vasco tiene y mejora a la baja una fiscalidad. Y el PNV en Navarra mejora o empeora al alza en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos el mismo o un sistema fiscal parecido, con plena competencia para establecer los tribunos.